Me parece que es una profesión privilegiada porque parte desde la pasión, digamos, que es un poco también desde lo que habla la obra, ¿no? La obra habla de encontrar un sentido a la vida a través de, en este caso, del arte y luchar con las desavenencias que eso produce, ¿no? De no poder hacer la obra de arte que uno desea y que en el fondo es la obra de arte que uno podría construir de su misma vida, ¿no? Es la vida de Odiseo que se está construyendo en un sentido metafórico a través de conseguir una obra de arte magnánima, digamos, que llegue a emular a los grandes, ¿no? Y este poeta Lamborghini, que es un poeta nuestro, nacional, que estamos tratando de recuperar, ahora se lo está recuperando bastante porque es un gran poeta, a mi entender, reconocido por Piglia, por mucha gente intelectuales. Tiene una obra muy profunda en ese sentido y lo que él trata es generalmente de parodiar a los clásicos. Habiendo obras sublimes, como está La Odisea, en nuestro caso, El Martín Fierro, él parodia, eso lo toma como un modelo y parodia ese modelo, trayéndolo a la realidad, ¿no? Acá hay también un juego con la ópera Turandot, ¿no? Donde, a través de la ópera, donde Calaf trata de cumplir el acertijo que plantea la princesa y de esa manera liberar al pueblo, ¿no? Con una cosa de la resistencia que nosotros tenemos hacia las cosas que no nos convienen, ¿no? ¿Y cómo anda la actualidad de la ranchería? ¿Cómo la ves? Cuando ya se va 2016, 2017 que está a la vuelta de la esquina, ¿cómo avizorás vos que vivís ahí en Capital y estás en el mundo artístico del teatro independiente, vuelvo a repetir, no el comercial de la calle Corrientes, ¿cómo ves el futuro? Y está complicado. Actualmente nos estamos perdiendo mucho tiempo en ir a ver gente, ir a ver funcionarios por el tema de las tarifas. Las tarifas nos han arrollado. Ahora, bueno, hay muchas promesas, hay un dinero que han dado del gobierno de la ciudad que sería para afrontar este año, pero estamos buscando que se haga una tarifa diferencial, así como a nosotros, a los clubes, si estamos en la misma situación. El teatro, qué sé yo, está como siempre, digamos, está tambaleando pero nunca muerto. En este caso, el teatro independiente, cada vez la gente entiende más que hay dos tipos de teatro, el teatro comercial y el teatro independiente, que están definidos así porque depende de los medios de producción. El teatro independiente tiene medios de producción propios, sería lo que nosotros llamamos una pequeña pyme, como si diez obreros se encontraran y empezaran a fabricar zapatos. Bueno, el capital no está, entonces se usa el menos capital posible, el que puedan aportar ellos. Eso es un fenómeno que en Europa ha llamado mucho la atención porque despierta mucho la creatividad. Digamos, bueno, cuando vean mi obra van a ver que no hay, está todo puesto en la creatividad de lo que podemos conseguir con los elementos que están a nuestro alcance. O sea, por otro lado, trabajamos el teatro independiente, trabaja totalmente en cooperativa. Por ese lado, es algo virtuoso, digamos, desde el punto de vista que desde aquel primer teatro independiente que fundara Barleta, se ha mantenido este estilo de trabajo, el cual defendemos. Por supuesto que estamos abiertos a que nos llame cualquier productor y nos pague una... No vamos a despreciar eso, me extraña.